Esta ciudad solía palpitar Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron los marginaron y los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas. Hora de entrenar, Faith. Ya sé que lo odias, pero esa caída te ha tenido inactiva una temporada y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Están bien, ¿eh? Celeste está corriendo por la zona, así que ve hasta ella y sigue del ritmo, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias.